Hey, hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Battlelands Y bien amigos, en el día de hoy estamos de vuelta en Duo Suscriptor, o mejor conocido aquí en Battlelands como un Duo en Battlelands Como saben, esta serie ya se inició en un episodio anterior que fue el primero y el día de hoy estamos de vuelta ahora con Fox Vamos a jugar con él utilizando esta skin, la skin predeterminada porque es la que tenemos en común Vamos a hacer caramelitos en este video y bueno chicos, ya saben en lo que consiste Tres partidas, salgan como salgan e intentando conseguir lo mejor posible Los voy a dejar con estas tres partidas y espero les guste Vamos a las partidas Bien amigos, nos encontramos ya en la primera partida, acabamos de caer aquí en granja Por aquí tenemos a Fox, estamos jugando con la skin predeterminada porque es la que tenemos en común Y bueno, ya saben, tres partidas, a ver que tal sale, vamos a tratar de hacer lo mejor posible Bueno, ya si conseguimos una victoria impresionante Como saben, en el último episodio y primero de esta serie, si conseguimos una victoria Vamos a ver si ahora con Fox también lo podemos hacer Tenemos un suministro de este lado cayendo Vamos a intentar obtenerlo Perfecto, se está abriendo Yo creo que sí, no se ve que venga nadie Así es que vamos a aprovechar Tenemos Coatzoka Y esta partida se pone muy interesante Tenemos escudo los dos Tengo el Coatzoka Él va con un sniper, eh Ojo a eso, él va con un sniper Por aquí se escucha gente Aquí tenemos gente Vamos Vamos Perfecto Muerto uno Fox tiene esta gente atrás No puede ser Va a estar muy complicado Yo solo A ver Ya no me quedan balas Si mi compañero está muerto Pues voy a intentar hacer algo por mí solo Pero va a estar muy complicado chicos A ver, ellos se van a quedar matando por ahí Y si yo me retiro de este lado Digamos que de alguna forma los voy a evadir Oh, esto no me gustó Porque la zona ahí viene Pero la gente está por ahí Entonces tarde o temprano Me los voy a encontrar Mira, mira Es esto A ver, yo me voy a ir por este puente Para intentar evadirlos Pero la zona ya me empezó a quitar vida Y ese es el problema chicos Mira, mira, mira Va a venir por mí Corre Creo que me puedo evadir por este lado Y tratar de sobrevivir más Súper tensa la primera partida chicos Perfecto Y cae un suministro aquí Para que vengan todos Claro que sí Pues es mi esperanza Que en el suministro salga algo súper increíble Me pueda curar Y salga otra arma Con la que incluso pueda intentar ganar esto Ojo, ojo, ojo Otro Coatzoka Vamos a ver Quedan 11 personas todavía No va a estar fácil Pero no nos vamos a dar por vencidos Hasta que nos maten Ay, 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 ay Ese sniper no me da nada de confianza Y ese es su fusil tampoco Vámonos por aquí Hay que movernos chicos No puedo irme a los golpes así nada más No estoy en condiciones para ello Pero lo vamos a intentar Venga A ver, vamos de este lado Necesito un botiquín O sea, con un botiquín Ya yo me puedo poner a atacar Tranquilamente Mira, 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 mira Perfecto Déjame agarrarlo por favor Ay Que ya me va a disparar Lo sabía Es que lo sabía Ven, ahora sí ven Ahora sí ven Que te estoy esperando Lo estoy intentando, eh Quedan cuatro Me imagino que alguno será un dúo Mira, mira, mira Te lo dije Oye, ¿por qué todos van con sniper ahora? Vamos a ver No, no, no El de las caras me está haciendo mucho daño chicos Ya no pude hacer más Ya no pude hacer más El de las caras me estaba haciendo daño Y el otro si salía Me iba a dar con el sniper La verdad que para hacer la primera partida Y estar solo En un segundo lugar Fue impresionante Ahora vamos por la siguiente partida Bien amigos Ya estamos en la segunda partida Estoy muy contento Con lo que logramos en la primera A pesar de estar solos Conseguimos un segundo lugar Va a estar complicado mejorar Lo que se consiguió Porque evidentemente Se iría a ganarla Pero no imposible Así es que vamos a intentarlo Y tenemos una scar dorada Impresionante Lo que nos salió En el baúl Y vamos a tratar De aprovecharlo A ver De este lado Me pareció vergente Me pareció vergente Me voy a acercar un poco Y si no veo nada Nos regresamos Porque tampoco vale mucho la pena Ya que la zona Está justo hacia el otro lado Venga, no hay nadie No hay nadie Vámonos Vámonos A lo mejor Vio alguien ahí Él No lo sé Pero bueno Vamos a avanzar Porque de todas formas La zona está de este lado Si hay alguien ahí Va a tener que venir Y si no Pues Con los que nos encontremos A ver Quedan 23 personas Un inicio Bastante más tranquilo Que el anterior Eso sí Cabe mencionarlo Tenemos por aquí Munición Perfecto Está tranquila esta partida Y no llevamos mal loot Nos saltaría escudo Eso es lo que nos saltaría En estos momentos Porque es lo único Que no tenemos Pero por lo demás No vamos nada mal A ver Aquí las agarro él Yo voy a agarrarlas De este lado Balas vamos a tener Bastantes Y nos va a ayudar mucho En los PvP Que tengamos Vamos a ver por aquí Oye No hemos visto a nadie Y tenemos que avanzar Nuevamente a la zona Así es que vamos poco a poco Se van a desperdiciar Todos estos botiquines Pero chicos Es lo que hay A ver Aquí tenemos una Scar Dos Scar de hecho No sé si Fox Vaya a agarrar alguna Sí, sí, sí Va a agarrar una Ojo porque aquí tenemos gente Se me está lagueando esto Tenía miedo Porque Ya saben que cuando se laguea Pasa eso de que Apareces ya enfrente De la persona Y eso no está bonito Vamos a intentar Hacer daño por aquí Vamos Perfecto Le quitamos de 10 Muy bien Viene el otro chico Con un acá Perfecto Esa persona ya está Casi muerta Aunque también Me están haciendo Bastante daño a mí Tenemos un suministro De este lado Vamos Perfecto Uno abajo Me queda el otro Bien Los dos Muy bien Déjame agarro el escudo Fox Y te intento Levantar de este lado Ve avanzando Ándale así Así Perfecto Perfecto Y eso que nos damos En llamada Buena sincronización Ahí con mi compañero El problema Ahora es nuestra vida Chicos El problema Ahora es nuestra vida Mira yo tengo escudo Pero vida Tampoco es que tenga mucha A ver aquí tenemos Un suministro Si no hay gente Podemos aprovechar Y conseguir algo De vida Oye Fox ¿Dónde está? Fox Ahí viene Ahí viene Ahí viene Perfecto Agárrate La bazooka Agárrala 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 Vamos a ver Perfecto La va a agarrar Muy bien Esta es nuestra esperanza Chicos Quedan siete Estamos muy mal de salud Pero con las armas No estamos nada mal Así es que lo que tenemos Que aprovechar Al final de cuentas Vamos a ver Ahí le hacemos daño Le hacemos daño Le hacemos daño Perfecto Uno abajo Fox Intentar que agárrate Del otro Muy bien Dale otra más Vamos Vamos Perfecto Muerto ese Déjame yo Agarrar la vida Si la agarro Perfecto La agarramos Uno abajo Queda el otro Hemos ganado Hemos ganado Ya no me percaté De que fue lo que ocurrió Con el otro Pero chicos A pesar de estar al límite Dije que estaba complicado Mejorar la partida anterior No imposible Y lo hemos logrado A pesar de tener Muy poca vida Aprovechamos el potencial De las armas Y hemos conseguido La victoria En la segunda partida No lo vamos a dejar aquí Vamos a jugar Las tres partidas Como está establecido Así es que Vamos por la última Bien amigos Ya estamos aquí Última partida Vamos a ver Que tal nos va Ya conseguir dos victorias Sería Ultra Mega Impresionante No imposible Lo vamos a intentar Pero a ver que se consigue Voy a intentar agarrar la vida Ahí está Perfecto Esta persona está casi muerta Esta persona está casi Compre 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 Para que yo lo pueda matar No se va 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 Fox Fox Perfecto Vamos bro Le va 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 No puede Ser Chicos No pasa nada Hemos conseguido victoria Y esta ha sido La verdad que lamentable Algo chistosa Ahí vemos a Fox Tratando de golpear Al compañero Mientras Me intentaba levantar Estuvo Muy complicado Nuestro inicio Ahí en el barco Pero bueno Hemos conseguido Un segundo lugar Hemos conseguido Una victoria Y una en donde Mejor lo olvidamos Chicos Aquí vamos a dejar Este video Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartirlo O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Les recuerdo que En la descripción Están mis redes sociales Los juegos que subimos Y mucho más Recuerden que si quieren Ser parte de esta serie Solo tienen que dejarme En los comentarios Y mandarme solicitud Tienen Mi nombre Arriba a la izquierda Me mandan solicitud Me dicen en los comentarios Cómo se llaman Y que quieren participar Y los estaré trayendo Uno por uno A esta serie De un dúo En Battlelands Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.